Estamos contigo, estamos en tu mundo mujer y hoy estamos conociendo el excandidato Abel Salgado y él es aspirante del PRI precisamente a la presidencia municipal de Zapopan. ¿Cuál es la expectativa, por favor, Abel, que se tiene con Zapopan? ¿Qué es lo que busca realmente tener con toda la gente, con todo lo que se vaya a dar a cabo en acción? Transformar la realidad que hoy estamos viviendo. Fíjate que Zapopan es un municipio donde hay una gran y profunda desigualdad. Hay una estadística que nos preocupa, que es que 7 de cada 10 zapopanos viven en condiciones de pobreza y en alguna condición de vulnerabilidad. Y justamente, pues, muchos de estos zapopanos y zapopanas son mujeres. Y lo que nosotros queremos es trabajar para acortar esa desigualdad, para reducirla de manera muy importante, pero sobre todo tener políticas públicas y tener programas de gobierno que atiendan realmente la necesidad de la mujer. Yo concibo a la mujer como el pilar fundamental de la familia, y la familia es el pilar de la sociedad. Y lo digo porque así lo creo de verdad. Yo soy hijo de un matrimonio donde lamentablemente mi padre murió a una edad muy temprana. Soy el mayor, pero tengo tres hermanas más menores. Entonces, crecí en un entorno familiar donde había cinco mujeres y yo. Esto me lleva, pues, a tener una gran comprensión de lo que es el que una mujer tenga que luchar y trabajar para salir adelante y sacar a los suyos adelante. Y en este contexto, una de las cosas que estamos planteando es justamente impulsar de manera decidida a las mujeres, sobre todo a aquellas que son madres solteras, que son jefas de familia, que llevan a cuesta la responsabilidad de sacar adelante las necesidades económicas en su hogar. Y para ellas estamos proponiendo centros de capacitación donde puedan aprender alguna actividad, donde se pueda desarrollar su espíritu emprendedor. Y a través de un conocimiento mayor y de un desarrollo de habilidades, irlo acompañando con créditos accesibles que les permita hacer realidad estos proyectos productivos, darles las facilidades para que puedan acceder a la obtención de sus permisos, de sus trámites, para poder tener todo en orden. Y que efectivamente, pues, a través de este tipo de actividades, tengan la posibilidad como mujeres productivas, pues, de salir adelante con este tipo de proyectos. Otro tema que también es parte de las propuestas y que van dirigidas de manera específica hacia las mujeres, es la creación en Zapopan de guarderías de tiempo completo y guarderías de turno nocturno. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de mujeres que cubren jornadas laborales de ocho horas y hoy las guarderías cubren espacios o cubren periodos de tiempo menores a esas jornadas laborales. Es difícil salir del trabajo para recoger a los niños, es complicado alguien que te haga el favor de recogerlos y después llevarlos a casa y estarlos atendiendo. Entonces, planteamos la creación de estas guarderías de tiempo completo y también reconocer que hoy hay una gran cantidad de empresas, de industrias que tienen turnos nocturnos, donde hay muchas mujeres que laboran y que tienen la necesidad también de que sus hijos se queden bien atendidos y bien cuidados. Entonces, la creación de guarderías de turno nocturno es parte también de una de las propuestas que tenemos. Es muy triste y es muy lamentable tener que reconocer que existe violencia de género, que hay indicadores que nos dan a conocer cómo la violencia contra la mujer se ha convertido en una práctica que tenemos que erradicar y que tenemos que combatir y en ese contexto estamos también proponiendo la creación de una policía rosa, una policía que se dedique a atender y a prevenir la violencia de género, la violencia psicológica, sexual, laboral, económica, para que este tipo de ataques y agresiones hacia las mujeres no se presenten más. Evidentemente, esta policía rosa tendrá que ir acompañada de una serie de asesorías y de tratamientos muy especializados para que se pueda erradicar de nuestra comunidad esa práctica tan lamentable que tenemos hoy en día y que ha ido elevándose en sus porcentajes de comisión de este tipo de violencia. De violencia que se tiene. ¿Cuál será la raíz para tener todo esto de violencia con las mujeres? ¿Dónde viene esta raíz de lo que estamos viviendo hoy en día de tantas mujeres violentadas? Bueno, sin duda alguna es un tema que proviene, me parece, en gran medida de nuestra cultura, una cultura machista que no permite o no quiere aceptar la equidad de género, que hay que propiciar y generar igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres y que el hombre no quiere entender en muchos de estos casos. Y bueno, hoy vemos cómo esta diferenciación en ingresos, en oportunidades laborales, en oportunidades educativas, etcétera, pues todavía deja mucho que desear. Y hay que combatirlo a través de generar una cultura de respeto, una cultura de la inclusión, de la equidad de género, que nos permita darle lugar y el reconocimiento a la mujer, que es un gran valor y un gran baluarte de nuestra sociedad. Bien, bien por todo esto que se está planteando entonces. Y cambiando un poco el tema, ¿cuál fue la última película que viste en pantalla grande? ¿Que haya sido al cine en familia? ¿Alguna novedad? ¿No? O sea... Fíjate que... No, sí. Me encanta el cine. Ajá. Hace ya tiempo que no he tenido la oportunidad de ir. Ajá. Hoy la dinámica de la chamba, los compromisos, etcétera, pues de repente no te dan esa libertad de horarios para poder disfrutar un rato. Lo que hacemos, mi esposa y yo, es disfrutamos mucho de las series. Ajá. En casa, ya más tranquilos. ¿Cuál gusto de series? Porque digo, hay varios. Mira, nos gustan mucho las series que tienen contenido histórico. Ajá. Acabamos de terminar la segunda temporada de Isabel, que habla sobre la vida de la reina Isabel II de Inglaterra. Podemos hablar de Los Tudors, que es una serie también muy interesante sobre la vida de Enrique VIII, el rey de Inglaterra. Podemos hablar también de la serie de Roma, que fue una extraordinaria producción por parte de HBO, que nos habla justamente de la decadencia del Imperio Romano y el paso a la República. Podemos hablar también de otra serie que me gustó, bueno, me gusta muchísimo. Yo creo que es una serie que será muy difícil que se pueda igualar en materia de producción y de contenidos y todo esto, que es el señor, perdón, Juego de Tronos, que ya está a punto de salir la nueva temporada y que a mí en lo personal me cautiva y me tiene muy emocionado porque además tiene un altísimo contenido político, aunque es el género de fantasía, pero habla mucho de política y de la lucha de poder. Ese tipo de series son las que nos gusta disfrutar. Terminamos hace poco de ver también otra serie que habla, se llama Troya, la caída de una ciudad, que habla de la historia justamente de Helena de Troya, de París y de Héctor, su hermano, y cómo se dio la lucha entre los troyanos y los espartanos que llegó a la caída de esta ciudad de que se encontraba donde hoy está actualmente Turquía. Si pudieras convertirte en un superhéroe para sorprender a tus hijos, que estuvieran más chiquillos, ¿quién serías? Batman, sin duda, sí, sí, Batman, porque no tiene superpoderes, es una persona que busca a través de combatir el crimen y la delincuencia, pues tener una mejor ciudad y contribuir a su comunidad, obviamente utiliza sus propios recursos, desarrolla inventos y genera ahí sus artefactos para poder hacerlo con mucha eficiencia. Y me gusta mucho el personaje de Batman, aunque de repente suele ser también un poco oscuro por esa historia personal que vivió de niño Bruno Díaz. Bueno, sí, y a ver, estando aquí en la ciudad, sin salir de la ciudad, así tal cual, y vamos a ir a divertirnos, ¿cuáles son los lugares que recomiendas? Que sean típicos y que todo el mundo podamos disfrutar, los que más nos representen. Primero, la Basílica de Zapopan, el centro de Zapopan, que es un lugar padrísimo para poder salir a convivir en familia, donde tienes opciones gastronómicas, culturales, el turismo religioso, tenemos el Museo Wixári, que está ahí pegadito a la Basílica de Zapopan, en fin, ahí sin duda alguna. La otra, que también está en Zapopan, es el Diente, donde se puede ir a practicar rapel, para correr, ajá. donde puedes ir a practicar ahí escalada y deportes extremos, está dentro de la ciudad, es un lugar muy padre. ¿Qué otra parte que pudiéramos recomendar también para poder dedicar un ratito de esparcimiento familiar? Bueno, Guadalajara ofrece muchas opciones. ¿Verdad que sí? Hay muchas opciones para poder pasar un rato agradable y conocer mejor nuestra ciudad, que a veces no la conocemos. ¿Verdad? Y para conocer también a uno mismo, ¿cuál sería, por ejemplo, un defecto? Un defecto, híjole, soy muy corajudo de repente, sí. Trato de ser muy perfeccionista. ¿Viene por querer la perfección? Así es, así es. De repente busco mucho la perfección y cuando no se alcanza me enojo. ¿Cuál es el accesorio que crees que en tu outfit nunca debe de faltar? Mi anillo. Muy bien, el anillo. Mi anillo de boda. Hay quienes no lo traen, ¿verdad? Pues dicen que se les pierde. ¿Engorde? ¿Qué te dices cada mañana? A ti. Primeramente a ti. Primeramente, le doy gracias a Dios por dármelo por despertar y poder respirar un día más. Y lo que me digo es a echarle todas las ganas. Este es un día especial, es un día en el que hay que hacer todo lo posible para que las cosas salgan bien y hay que hacerlas con gusto, con apasión y con entrega. Bien, ¿cuándo seas candidato, a qué hora se levanta uno? Pues, muy temprano. Yo generalmente soy madrugador, acostumbro levantarme seis, seis y media de la mañana más tardar para poder alcanzar a hacer mi rutina de ejercicio y luego ya dedicar el día. Abel Salgado, muchas gracias por estar aquí, candidato a la presidencia municipal de Zapopan, aspirante del PRI. Muchas gracias por compartir. Vamos a anunciar. Al contrario, gracias. ¡Gracias!